Me estoy muriendo y tú como si nada Como si al verme te alegrara de mi suerte Que mal te hice que no supiste perdonarme Que mal te hice que me pagas con la muerte Estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Tú me engañabas con tu nadie traicionera La apuñalada que me diste fue tapera De esa se salva quien no tiene corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Me estoy muriendo por tu culpa Por tu culpa Tú me engañabas con tu nadie traicionera La apuñalada que me diste fue tapera De esa se salva quien no tiene corazón Que mala forma de pegarle a un corazón